Gracias por hacer al Grupo Mediaset y a Telecinco líderes en enero. Gracias por hacer al Primetime de 4 líder ante su competidor. Gracias por hacer de la Isla de las Tentaciones un fenómeno televisivo, líder absoluto en el entretenimiento, en la televisión transversal y en digital. Queremos ser tu compañía por la mañana, por la tarde y por la noche. Gracias por sentir, emocionarte, reírte e informarte con Mediaset España. Yo cuido de mis hombres. ¿Cuidas tú de los tuyos? No seas triste. Disfruta en Mediaset.